En este vídeo se va a explicar la estructura y el funcionamiento de la interfaz de usuario de Blender. Lo primero que aparece nada más abrir el programa es esta ventana de bienvenida en la cual se puede ver la versión del programa y dos submenús donde hay una serie de enlaces que llevan a distintas secciones de la página web de Blender y otro menú en el que aparecen los últimos archivos de Blender que se han cargado. Para cerrar esta ventana y pasar a la pantalla principal de Blender basta con hacer clic en ella. Una vez en la pantalla principal lo primero que se ve es una escena por defecto que se carga siempre que se inicia Blender. En esta pantalla siempre aparece un cubo y diferentes menús tanto a la izquierda como a la derecha de la pantalla en la parte inferior y en la parte superior de la pantalla. El menú de la parte izquierda es el panel de herramientas. En él hay distintos botones y ajustes que sirven para aplicar transformaciones a objetos seleccionados o bien para crear nuevas geometrías. El menú de la parte derecha se divide en dos secciones. La sección superior contiene un listado de los objetos que hay actualmente en la escena. Y la sección inferior contiene el panel de propiedades. En este panel hay distintas pestañas que albergan todas las posibles opciones tanto del objeto seleccionado como de la propia escena. La primera pestaña es la pestaña de Render. En ella se incluyen todas las opciones y ajustes necesarios para poder configurar la representación de una imagen. En la segunda pestaña se pueden configurar las distintas capas que van a ser representadas al generar una imagen. La siguiente pestaña tiene todas las opciones referentes a la escena activa. En ella se puede configurar, por ejemplo, la cámara activa o las unidades que se quieren utilizar para medir objetos y distancias en la vista 3D. En la siguiente pestaña se puede configurar la apariencia del fondo de la escena. En ella se puede elegir, por ejemplo, el color de fondo, la iluminación y la oclusión ambiental, la niebla y otras opciones relacionadas. La siguiente pestaña es la pestaña de objeto. Esta pestaña solamente se muestra si se tiene un objeto seleccionado en la vista 3D. En ella se pueden configurar diferentes parámetros como, por ejemplo, el tamaño y la rotación del objeto seleccionado o su posición en el sistema de coordenadas de la vista 3D. La siguiente pestaña permite restringir algunas de las propiedades del objeto seleccionado. Es especialmente útil en animaciones o imágenes en movimiento. A continuación de ella está la pestaña de modificadores. Los modificadores son pequeños bloques independientes que se pueden asignar al objeto seleccionado para realizar algún tipo de transformación en su geometría o en alguna de sus propiedades. Después está la pestaña de datos del objeto. En ella se almacenan distintas características como, por ejemplo, los grupos de vértices o los mapas UV. La siguiente pestaña es la pestaña de material. En ella se pueden asignar distintos materiales al objeto seleccionado para cambiar su apariencia. En línea con esto está la siguiente pestaña, que es la pestaña de texturas. Las texturas son imágenes que se pueden añadir a los materiales para que les afecten de una determinada manera. De esta forma, la apariencia final de un objeto vendrá determinada por el conjunto de materiales y texturas que tenga asignado. La siguiente pestaña es la pestaña de partículas. En ella se pueden configurar distintos sistemas de partículas para simular efectos como, por ejemplo, el humo o el fuego. Y la última pestaña es la pestaña de físicas. En ella se puede configurar el objeto seleccionado para que actúe como un campo de fuerzas, como un fluido o como una superficie de tela. Se debe tener en cuenta que las pestañas disponibles cambiarán en función del objeto que esté seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona una luz, aparecerá una pestaña específica con configuraciones para las fuentes de iluminación, como puede ser su energía luminosa o su color. Respecto a la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla, en ella se pueden distinguir distintos menús desplegables con diferentes opciones dentro de cada uno de ellos. En el menú de vista o view se pueden encontrar todas las opciones que permiten configurar la vista 3D. Desde él se puede, por ejemplo, hacer zoom sobre una zona concreta de la vista 3D, seleccionar la cámara activa o bien escoger una de las vistas frontal, lateral o superior del objeto seleccionado. En el menú Select hay varias opciones que permiten seleccionar los objetos de la vista 3D, por ejemplo, por su tipo o mediante las herramientas de selección circular o rectangular. En el menú Add hay distintas opciones para añadir a la escena, por ejemplo, campos de fuerza, lámparas, cámaras, fuentes de sonido o distintos objetos y geometría. La mayoría de sus opciones se pueden encontrar también en la pestaña Create del menú de la parte izquierda de la pantalla. El menú de objeto tiene distintas opciones para ser aplicadas sobre los objetos de la escena, como por ejemplo, ocultar o mostrar los objetos seleccionados o aplicar transformaciones geométricas como la rotación o el escalado sobre ellos. En el siguiente menú se puede seleccionar el modo de interacción con los objetos seleccionados. Por ejemplo, el modo de edición permite modificar la geometría del objeto libremente aplicando transformaciones sobre sus vértices, bordes o caras. También existe el modo de escultura, que se utiliza principalmente para añadir detalles concretos sobre la geometría de un objeto. En el siguiente menú se puede seleccionar el modo de visualización de los objetos de la vista 3D, pudiendo elegir, por ejemplo, el modo alambre, en el cual no se representan las caras del objeto, el modo sólido o los modos de textura y material, en los cuales se visualizan estas propiedades. En la parte superior de la pantalla se encuentran varios menús, como por ejemplo el menú de archivo, en el cual se pueden cargar y guardar archivos de Blender, así como generar archivos nuevos. El menú Render, que permite ejecutar el renderizado de la escena actual. El menú de Ventana, que tiene distintas opciones para la configuración de la ventana global del programa. Y el menú de Ayuda, que cuenta con distintos enlaces tanto al manual como a otras páginas de ayuda dentro de la página de Blender. El siguiente menú permite seleccionar el modo de trabajo en Blender. Existen por defecto varios modos predeterminados que cambian por completo la interfaz de Blender en función del trabajo que se vaya a desarrollar. Así, existe un modo predeterminado para realizar animaciones. Otro modo para realizar la composición de las escenas. Otro modo para utilizar la lógica del motor de juegos de Blender. Un modo para programar scripts en Python. Y los modos de edición de imágenes y vídeo. En el último menú de la parte superior de la pantalla, se puede seleccionar el motor de renderizado que se quiere utilizar. Ya sea el motor interno de Blender, el motor de juegos o el motor Cycles, que produce unos resultados más realistas. Para seleccionar objetos dentro de la vista 3D, hay que pulsar clic derecho sobre el objeto que se quiere seleccionar. También es posible hacer clic izquierdo en el objeto que se quiere seleccionar sobre el menú de objetos contenidos en la escena. Para rotar el punto de vista de la vista 3D, hay que mantener pulsado el botón central del ratón y moverlo hacia el lado contrario al que se quiere rotar. Para mover un objeto de su posición, se puede pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas que indican sus ejes y arrastrarlas hacia el lado que se quiere mover. En el menú inferior de la pantalla, hay tres botones para seleccionar el modo de transformación. Según esto, se puede cambiar entre el modo de rotación, el modo de escalado o cambio de tamaño y el modo de traslación. También se pueden utilizar atajos de teclado para realizar estas transformaciones. Por ejemplo, se puede pulsar la tecla G para mover el objeto y pulsar las teclas X, Y o Z para restringir la traslación en la dirección seleccionada. De la misma forma, se puede pulsar la tecla R para rotar el objeto y pulsar X, Y o Z para hacer que el objeto solo pueda rotar en el eje seleccionado. Por último, pulsando la tecla S y moviendo el ratón hacia arriba y hacia abajo, se puede cambiar el tamaño del objeto. Igualmente, si se pulsa X, Y o Z, se limitará el cambio de tamaño en esa dirección. Si se quiere hacer zoom sobre un objeto, se puede girar la rueda del ratón hacia arriba para ampliar la imagen y hacia abajo para reducirla. Para modificar la geometría de un objeto seleccionado, se puede pulsar la tecla Tabulador. Con ello, se activa el modo de edición en el objeto seleccionado. Una vez en este modo, se pueden seleccionar los elementos que componen el objeto individualmente, ya sean sus vértices, sus bordes o sus caras. Para ello, basta con hacer clic derecho sobre el elemento que se quiere seleccionar, teniendo activado el modo de vértices, bordes o caras en función del tipo de elemento que se quiera seleccionar. Para seleccionar varios elementos del mismo tipo, se puede mantener pulsada la tecla mayúsculas mientras se hace clic derecho en todos los elementos que se quieran añadir a la selección. Después, se podrán aplicar transformaciones a la parte de la geometría que esté seleccionada. Se podrá, por ejemplo, mover de su posición o cambiar su tamaño. Una vez terminados los cambios en la geometría del objeto, se puede salir del modo de edición volviendo a pulsar la tecla Tabulador. Para seleccionar la vista de cámara y poder ver la parte de la escena que se va a representar al renderizar la imagen, se puede pulsar la tecla 0 en el teclado numérico. De esta forma, se podrá ajustar la posición de la cámara para que la imagen resultante sea la deseada. Por último, para renderizar una imagen y ver el resultado final del objeto modificado, se puede pulsar la tecla F12 o bien pulsar el botón Render dentro de la pestaña de renderizado del panel de propiedades. Con todo esto, se ha visto un resumen del manejo de la interfaz de Blender y de las principales herramientas que se pueden utilizar para crear modelos e imágenes 3D. Traatlán She Μierлом Traatlán Esβαlo essancejado, va a ver con una imagen positiva que se puede usar para crear modelos, ya que se puede cambiar la t Tingé. Gracias por ver el video.